Ahora, Señor, estoy muy contento, si se has escuchado mi humilde oración. Ahora mi llanto será de alegría, porque ahora vives, Señor, ahora vives en mi corazón. No, 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 no. No tengo riquezas ni bienes algunos, porque a tu presencia no valen, Señor. Solo tengo alma que tú me has limpiado y un corazón puro te ofrezco, Señor. Señor, te prometo que en todo momento le diré a las almas que salvas, Señor. Si ya están cansadas de andar navegando, hallarán descanso en mi Salvador. Ahora, Señor, estoy muy contento, si se has escuchado mi humilde oración. Ahora mi llanto será de alegría, porque ahora vives, Señor, ahora vives en mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!